A propósito de la carrera tercera, señor alcalde, cómo recuperar el espacio público en el mercado persa que se encuentra también problema heredado por años en la tercera. El problema es que ahora, pues yo no sé si por fin de año, pero se pone peor. ¿Cómo hacer para proteger al vendedor ambulante tradicional, no darle la política del bolillo, la mano dura, sino ser un poco amable con el que es de acá, más no con el mafioso que está detrás o con esas personas que vienen de otras ciudades a aprovecharse del espacio público de Ibagué? El último alcalde que planeó hacer una intervención del espacio público fracasó con los vendedores y fue quien llevó a los vendedores a la calle 19 con carrera tercera. Allí quedó completamente vacío esa estructura de ese escenario donde hoy funciona la gestora urbana y lo que hicimos nosotros fue actuar con estadística. Nos fuimos a hablar con los vendedores estacionarios, con los vendedores ambulantes, con todas las personas que estaban allí. El último mandato entregó documentos de confianza legítima, lo cual los incrementó y los entregaron en diciembre del año 2019. He recibido solo problemas. Vino la pandemia, que estuvo durante dos años, en la que la gente salía a rebuscarse la vida, pero veníamos haciendo una debida planeación. Yo le repito, uno coger la policía, el ejército y decir vamos a limpiar la carrera tercera, eso lo han hecho todos. A nosotros nos gustan las soluciones de fondo y actuar con estadística, actuar también con soluciones que les permitan a la gente tener una dignidad. Las personas que están en el espacio público son ibaguereños, llevan el pan a su casa, alimentan sus hijos, viven de lo que venden en el día a día, viven de lo que venden en el rebusque, en el día a día, de lo que los ibaguereños o las personas que vienen a hacer compras a ibagué, les adelantan, les compran a ellos. Y nosotros pensamos también en ellos, pensamos en los ibaguereños y pensamos en los establecimientos comerciales que nos pagan impuestos. Me toca pensar en todos. ¿Qué hacer con ellos? El que paga impuestos dice quítemelo al frente. Los ciudadanos ibaguereños dicen yo quiero caminar libremente. Y los vendedores ambulantes dicen yo no puedo aguantar hambre, ayúdenos alcalde. Entonces lo que hicimos fue nosotros, pues empezar una planeación del espacio público, no solamente en la calle Carrera Tercera de la 10 a la 15, sino también en el nuevo proyecto de la 15 a la 19. Y es que estamos adelantando estudios y diseño, vamos a colgar ya el proceso ya de la consultoría. Hemos venido adelantando un trabajo con los comerciantes, el sistema estratégico de transporte público ha vinculado también la academia. Y esto es fundamental porque la gente dice no quiero un espejo de la Tercera de la 15 a la 10 aquí de la 15 a la 19. Y eso hay que tenerlo presente. Es por esto que hemos diseñado, por ejemplo, un plan piloto en la calle 14, donde hicimos unas casetas estéticamente muy bonitas, muy agradables, en que el vendedor que estaba ya con confianza legítima, con un documento que los conocemos, que son tradicionalmente vendedores ahí durante toda su vida, en los últimos 20, 30 años, sea quien pueda gozar de esta nueva caseta, que además es también darle dignidad y no tener un desorden como el que se ha tenido durante los últimos 10, 20 años en la carrera tercera. Aquí estamos trabajando en un proyecto piloto, también en el que podamos ubicarlos a ellos en las zonas céntricas. ¿Por qué fracasó el alcalde que llevó esta solución a la calle 19 con carrera tercera? Porque está demostrado con ese proyecto que los vendedores retornan a las zonas donde tienen ventas, no donde nadie pasa. Y nosotros lo que hicimos fue en esta oportunidad habilitar varios puntos y adelantamos la pavimentación de esas vías. La carrera tercera A entre calles 14 y 15, calle 13 A entre carreras tercera y cuarta, la carrera tercera A entre calles 13 y 13 A también es esa. También se habilitó ahí contigo al tía y la plazoleta Santa Librada, donde ellos van a estar reubicados. En este sector donde ellos están siendo reubicados, pues les permite estar en plena zona centro y que la gente pueda adelantar allí cualquier tipo de compra. Esto de manera provisional mientras se adelanta el proyecto que les estoy mencionando, el piloto de la calle 14, donde nos va a permitir tenerlos de una manera mucho más organizada.